Tras una encuesta realizada por la Plataforma de Educación Financiera de Le Peso a Sus Pesos, determinan que un bajo porcentaje de la población recibirá el aguinaldo o treceavo mes, debido al cambio del contrato laboral o incluso pérdida de empleo. Nosotros hicimos una consulta a través de Twitter, porque es una red social donde encontrás personas ya con cierto nivel de escolaridad y con cierto nivel de información, entonces quisimos tantear cómo estaba ahí el indicador del aguinaldo y más del 50% de los que respondieron que fueron más de 500 personas, dijeron que no iban a recibir aguinaldo y entre los comentarios decían que se debía a que durante los últimos años, producto de la crisis, habían cambiado sus contratos. Es decir, pasaron a hacer servicios profesionales y por lo tanto ya no iban a recibir aguinaldo. En otros casos porque estaban en el desempleo. Gisela Canales, fundadora de la plataforma, recomienda hacer un uso efectivo del aguinaldo, puesto que para el próximo año no hay proyecciones favorables de crecimiento económico. La mayor parte de la población no tiene asegurado ese ingreso, entonces las personas que sí lo vayan a recibir definitivamente tienen que aprovecharlo al máximo. Recordemos que este año la economía va a seguir cayendo y según las proyecciones, también el próximo año van a seguir cayendo. La economía, las proyecciones del FMI el próximo año todavía 0.5% va a caer para la economía. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para lo que yo le llamo vacas más placas todavía de las que ya hemos visto. Si recibís ese ingreso adicional, lo mejor es que no pensé únicamente en cómo gastarlo, sino más bien cómo guardarlo. Y si vas a gastar parte de ello, que sean cosas que realmente amerite hacer el gasto. Por ejemplo, si tenés hijos y van a regresar a clase en el año escolar 2021, en enero o febrero, obviamente es un gasto que no puedes huir, puedes prepararte para ello o para la matrícula si fuera un colegio privado, por ejemplo. Si tenés que hacer alguna mejor en tu casa que te puede generar alguna pérdida de dinero, como por ejemplo ahorita que estamos viendo la temporada lluviosa, muchas personas pueden ver que fallas ahí tal vez en una infraestructura de su casa, pueden usar esos ingresos para solventar esa situación. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.